¿Esas dos cosas que tengo ahí son iguales? La respuesta es sí. Y más aún, no son solo iguales, son alguien en la vida. Se esforzaron, laburaron, hasta llegar a ser quienes son hoy. Y hoy te voy a demostrar por qué esas dos cosas son iguales y además quiénes son. ¿Está claro? Bueno. Arranquemos. Fíjense, lo que vamos a hacer, utilizar como herramientas el cuadrado de un binomio, de esta resta, esto va a orientar o a guiar nuestro laburo. ¿Y con respecto a quién va a guiar nuestro laburo? Bueno, con respecto a esto que voy a poner en una nube verde, esto que está acá dentro de la raíz. ¿Y por qué? Bueno, a ver, escribámoslo acá. 2 menos raíz cuadrada de 3. Yo les pregunto. Eso, el 2 que está ahí, vamos a laburar el 2. El 2 este que está acá. ¿No es lo mismo que la raíz cuadrada de 3 medios elevado al cuadrado más... Ven que vamos a subir acá. Más... Raíz cuadrada de 1 medio elevado al cuadrado. Y a ver, si yo simplifico la potencia con la raíz, me queda 3 medios. Simplifico la potencia con la raíz, me queda 1 medio. 3 medios más 1 medio es 4 medios. 4 medios es 2. Es el 2 verde que está ahí. Golazo. ¿Por qué digo golazo? Porque ya encontré al 2. Ya lo reescribí. Entonces, como que en cierta forma ya hice aparecer al a cuadrado y al b cuadrado. Ahora, deberíamos utilizar al menos raíz cuadrada de 3 para escribir todo este término del medio que nos falta. En principio, el menos ya lo tenemos, ¿no? A ver, menos raíz cuadrada de 3 lo vamos a poner acá. Ahora, ¿es legal... Matado, viejo. ¿Es legal que yo agregue un 2 acá multiplicando y un 2 dividiendo? Y sí, porque los puedo simplificar y volvería a lo mismo. Es decir, lo que estoy haciendo es pura y simplemente reescritura. ¿Está bien? Reescritura de términos. Entonces, golazo. ¿Y por qué digo golazo? Porque ahora, fíjense, solo voy a laburar esta parte del medio. El 2 es el rojo que está en el denominador. A ver, vamos a ir reescribiendo todo. Menos 2 por raíz cuadrada de 3 sobre... Y ahora no voy a poner al 2. ¿Saben lo que voy a poner? Lo que voy a poner es raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2. Lo vamos a poner en azul. Y estoy muy bien a decir, ¿por qué raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2? Ah, la cuenta. ¿Cuánto es raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2? La raíz cuadrada de 2 al cuadrado se simplifica y obtengo el 2 rojo. Sigue siendo lo mismo, eso voy. Simplemente estamos reescribiendo. Y ahora vuelvo a redolar la apuesta. Vuelvo a reescribir lo del medio. Esto que tenemos acá. ¿Cómo nos va a quedar? Bueno, a ver. Menos el 2 rojo por raíz cuadrada de 3. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a distribuir los dos denominadores. Acá voy a poner uno. Y acá voy a poner el otro. 1 sobre raíz cuadrada de 2. ¿Me siguieron lo que hice? Simplemente reescribí. Agregué como si hubiese un 1 acá multiplicando al raíz cuadrada de 3 y separé en dos productos. ¿Sí? En dos multiplicaciones. ¿Está? Y ahora ya estamos re cerca porque ahora vuelvo a hacer una última reescritura sobre esto. ¿Cuál va a ser la última reescritura que vamos a hacer? Bueno, va a quedar menos 2 junto en una misma raíz el raíz cuadrada de 3 sobre raíz cuadrada de 2 quedándonos raíz cuadrada de 3 medios. Y acá lo mismo. Y acá lo mismo. El 1 lo puedo pensar como raíz cuadrada de 1 junto en una misma raíz y me queda raíz cuadrada de 1 medio. Y ahora vuelvo a traer estos dos términos de color verde. Los traemos acá. Que eran raíz cuadrada de 3 medios elevado al cuadrado más raíz cuadrada de 1 medio elevado al cuadrado. ¿Se ve la idea? A ver, vamos a alejar un poquito. Lo que nosotros queríamos hacer era reescribir esto. Esto que teníamos acá lo queríamos reescribir. Hicimos todo este laburo. Reescribimos. Y ahora eso cumple la fórmula del cuadrado binomio que tenemos acá. Por lo tanto, como yo ya generé toda esta parte. O sea, vamos a ponerla en color rojo. Fíjense, como yo ya tengo escrita toda esta parte allá abajo. Puedo ahora sí escribir esto que tenemos acá. ¿Quién es nuestro A? Y bueno, nuestro A podría ser tranquilamente, lo vamos a poner acá. Este que está acá. Bueno. Este que está acá sería nuestro A. Este que está acá sería nuestro B. ¿Sí? Acá tengo A cuadrado. Acá tengo B cuadrado. Y bueno, golazo. Tengo toda la fórmula esta. Puedo escribir entonces la fórmula del cuadrado binomio. ¿Sí? Entonces, 2 menos raíz cuadrada de 3 es lo mismo que raíz cuadrada de 3 medios menos raíz cuadrada de 1 medio. ¿Se acuerdan que era menos? Porque era una diferencia. La fórmula que nosotros íbamos a usar era con menos. ¿Está bien? Excelente. Y ahora vuelvo, porque ya reescribí esto, vuelvo al ejercicio original. ¿Se acuerdan cuál era el ejercicio original? La parte original estaba eso que habíamos reescrito en verde, que ya lo tenemos allá abajo. Tenía, aplicando sobre eso, una raíz cuadrada sobre 2. Entonces, a ver. Fíjense. Volviendo. Tenemos entonces que la raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 3 sobre 2. Entonces, lo puedo escribir, fíjense, como raíz cuadrada de raíz cuadrada de 3 medios menos raíz cuadrada de 1 medio elevado al cuadrado. ¿Me van siguiendo? Excelente. Ahora, fíjense. Como este número, 2 menos raíz cuadrada de 3, es positivo, eso quiere decir que toda esta resta, ¿sí? Es positiva. Entonces, acá no habría módulo. ¿Se entiende? Porque esto yo ya sé que es positivo. Entonces, puedo simplificar tranquilamente la potencia con la raíz. Entonces, déjenme agregar el sobre 2. Ahí va. Entonces, simplifico esto con esto. ¿Y qué nos queda? Nos queda entonces raíz cuadrada de 3 medios menos raíz cuadrada de 1 medio. Todo eso sobre 2. Bueno, y ahora es simplemente, a ver, ir jugando. Distribuyo la raíz arriba y abajo. Me va a quedar raíz cuadrada de 3 sobre raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 1 sobre raíz cuadrada de 2. Uy, cualquier cosa me está haciendo esto. Ahí va. Sobre 2. Bueno, junto, como tienen el mismo denominador, junto en una misma raíz. Me queda, a ver, raíz cuadrada de 3 menos raíz cuadrada de 1 que es 1 sobre raíz cuadrada de 2. Pero por propiedad de fracciones, esto sería sobre 2. Es legítimo poner los dos denominadores esos multiplicando. ¿Sí? O sea que me va a quedar ahí. Por 2. ¿Está bien? ¿Está bien? Excelente. Por último, racionalizo esto que tenemos acá. Vamos a poner... ¿Qué color podemos usar? Vamos a usar este. Por raíz cuadrada... Mmm, medio feo. Bueno, chau. Raíz cuadrada de 2 sobre raíz cuadrada de 2. Entonces hago distributivo ahora. Ahí. Multiplico ahí, multiplico ahí. Y acá, bueno, me va a quedar. A ver. Raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 2. Junto en una misma raíz. Me queda raíz cuadrada de 6. Menos 1 por raíz cuadrada de 2. Es raíz cuadrada de 2. Sobre. Y acá, fíjense. Me va a quedar raíz cuadrada de 2 por 2 por raíz cuadrada de 2. Este raíz cuadrada de 2. Cuando lo multiplique con este, me va a quedar 2. O sea, me queda 2 por 2. O sea, 4. Y damas y caballeros. Era lo que queríamos demostrar. ¿Me siguen? A ver. ¿De dónde venía esto? Esto. Tupi, 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 tupi. Nos dio esto. Y que era lo que queríamos probar al principio. ¿Se acuerdan? Lo del recuadro rojo. Miren. Raíz cuadrada de 6 menos raíz cuadrada de 2 sobre 4. Hicimos esto de completar cuadrados. Reescribiendo toda la expresión original. Volvimos. Metimos esto. Este cuadrado perfecto dentro de la raíz. Simplificamos. Bla, bla, bla. Operamos. Racionalizamos. Y llegamos. ¿Quién es cada cosa? ¿Se acuerdan que yo les dije que eran iguales? Ya está demostrado. Ya está chequeado. ¿Está? Ahora, ¿quién es cada cosa? Bueno, esto que tenemos acá es el seno de 15 grados. Y esto que tenemos acá es el seno de 15 grados también. Usted puede decir, ¿y cómo llegas a eso? Bueno, esto es utilizando el seno de la diferencia de dos ángulos. O sea, 45 grados menos 30 grados. Y se llega a esa fórmula. Y esta sale haciendo seno de 30 grados sobre 2. ¿Sí? Utilizando el seno del ángulo mitad, etc. Bueno. Es larguísimo esto, ¿no? Ah, bueno. No tanto. Bueno, gente. Nada. Me parece interesante traérselos. Contarles de dónde venía esto. Demostrarles la igualdad. Y acá está. Acá está demostrado. Todo este laburazo. Bueno. Me voy a tomar unos mates y me agarro una C. No olviden seguirnos en TikTok. Suscribirse a nuestro canal de YouTube. Seguirnos en Instagram, obviamente. Es importante que participen de las encuestas que hacemos y demás. Porque eso nos va a dar una idea de cuál es el tipo de material para traerles. Y seguirle buscando cosas interesantes para ustedes. Gente, nos vemos. Buen fin de semana. Chau.